El gobernador del estado señaló que por fin se presentó un acuerdo en el tema del Insabi, el cual es de no incorporación a este programa federal. A este se unieron siete estados de la República, incluyendo Aguascalientes, por lo que el estado seguirá teniendo la rectoría de los hospitales públicos de Aguascalientes, aunque se trabajará en la gratuidad del servicio de salud de manera paulatina. Seguimos nosotros teniendo un secretario de salud, seguimos nosotros teniendo el director Armando Ramírez del Hidalgo o los directores de cada uno de los hospitales de segundo nivel, controlando nosotros los ochenta y siete centros de salud. Entonces la rectoría se queda en estos cinco gobiernos y veintisiete gobiernos prácticamente entregan la rectoría al gobierno federal, que seguramente por ahorita pasarán varios meses para que el gobierno federal vaya tomando la rectoría de esos veintisiete, pero ya es una adición de la propia Secretaría de Salud Federal. El gobernador señaló que al ser el hospital Hidalgo un osocomio regional, será un padrón de beneficiarios del Insabi, quienes podrán recibir de manera gratuita el servicio de salud, mismo que luego se le cobrará a la federación como parte del acuerdo, por lo que se trabajará en el estado en una mejor eficiencia del servicio de salud, aunado de una nueva inyección de presupuesto. La gratuidad va a ser progresiva, pero sujeta al gobierno federal. O sea, si el gobierno federal dice en tal fecha es gratuito todo el primer nivel sin ningún peso de cuota de recuperación, aun los no adheridos vamos a la gratuidad en ese momento. Si en determinado momento dice el segundo nivel va gratis, va gratis aun cuando no estemos adheridos, y el del tercer nivel diga este catálogo de enfermedades va gratis, estos llevan ciertas cuotas, nos vamos a adherir a esas cosas. En ese tema de gratuidad vamos de acuerdo al gobierno federal en, pero con la palabra progresiva. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.